Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente, Virginia Gawel nos brinda herramientas para nuestro desarrollo cotidiano, para nuestro comportamiento, qué hacemos, qué no hacemos y como dijo, o mejor dicho, pregunta Miguel Ángel, nuestro destino o nuestra voluntad. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita, qué lindo es estar aquí otra vez. La verdad que sí, en este día tan brillante, tan espléndido. Absolutamente, muchas flores, mucha belleza, para el que pueda asomarse aunque sea un balconcito y el que puede verlo en un jardín mucho mejor. Así que aquí estamos, el 27 del 10 del 2020, qué añito este es. Qué año. Viene muy bien la pregunta, esta pregunta de este día me parece muy muy buena. Así que nos vamos a ella. Recordame el nombre de nuestro escuchante. Miguel Ángel, desde la Calera, Córdoba. Miguel Ángel, muchas gracias por hacer esta pregunta. Es una pregunta tan grande, tan importante, que ha preocupado la filosofía de todos los tiempos y culturas. Y se me ocurrió buscar, Rosita, cosas que yo sabía que tenía separadas. Epa. El Epa fue que una paloma quiso entrar a mi dormitorio, pero había un vidrio. Menos mal que no venía muy fuerte. Bueno, no sé, mis pájaros, mis pájaros, sí, son de ellos, pero yo les doy de comer, entonces andan alrededor mío. ¿Y sí? ¿Qué va a hacer? Pero acá no se puede. Posiblemente, si lo tomamos como un hecho sincrónico, es una buena metáfora, ¿no? O sea que la voluntad de uno a veces choca contra leyes que no podemos vulnerar, que no podemos atravesar, contra circunstancias que no podemos atravesar. Entonces, yo te decía que me puse a, digo, a ver, ¿dónde voy a buscar algo interesante para compartir? Y lo busqué en el I Ching. En el I Ching les cuento a todos los que no lo conozcan, porque ahí hay muchas frases sobre esta pregunta que hace nuestro escuchante. Es un libro de sabiduría que tiene, no se sabe bien, de entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad. No se sabe quién lo escribió, posiblemente sea una escritura colectiva de distintos sabios. Y se lo encontró para la época de Jung, más o menos, fue que un alemán lo tradujo del chino al alemán y luego se tradujo al inglés. Él le agregó algunas cosas para poder comprender mejor estas metáforas. ¿Y por qué traje este libro? Porque este libro, la función principal es, o era, o sigue siendo, para el que no lo toma como una superstición, preguntarle al libro, ¿qué es lo conveniente que yo haga? ¿Cuál es la actitud conveniente para este momento con esta circunstancia que me acontece? Entonces, me interesa ir por este lado, no por erudición para nada. Me gustaría ser lo más clara posible porque es un tema complejo. Voluntad y destino. Tomaría acá como destino la expresión, si querés, como que el destino de una flor, supongamos una flor de pepinos, es llegar a germinar, generar la guía de hojas con su largo tallo, en algún momento florecer, pero el destino final es que dé el pepino, que dé el fruto. Y así el destino de cada semilla es ese, llegar a su máxima expansión o hasta donde la vida se lo permita. De pronto el señor que corta el pasto no se dio cuenta y en plena flor no llegó a dar pepino. Bueno, su destino llegó a ese destino, que desde este plano podríamos decir que es trunco, pero bueno, por ahí la vida sigue y no en este cuerpo, vaya a saberse, ¿no? Yo creo que sí, que sigue la vida, posiblemente volviendo a este u otros lugares a donde podemos completarla. Pero básicamente destino no sería fatalidad, y fue el destino. No sería exactamente fatalidad, la incluiría eventualmente, pero es más amplio el sentido. Y creo que también esta pregunta está hecha desde esa mirada. Si tomamos una mirada más amplia, lo inteligente, lo sabio, sería ir desarrollando voluntad hacia cierta intuición, porque ¿cuál es la condición de uno? La condición de uno es que uno no sabe una semilla de qué es. O sea, uno está, más o menos, si tiene suerte, se da cuenta de que es una semilla. Ajá, mira vos, soy una semilla, estoy plantada aquí, esto es la tierra, el suelo, pero yo mismo no sé qué soy, si soy un zapallo, si saldrá una fruta de mí, si saldrán más semillas. O sea, la situación del hombre es peor que la del pepino, miraba lo que te digo. No sabemos qué somos, ni de lo que somos capaces, hasta que nos autopropulsamos el despliegue interno. Mientras tanto, uno va vagando por la vida muy confundido, esto es normal, y esto es normal, o sea, lo normal es el caos del mundo. El mundo es caótico, o sea, no es caótico porque hay una pandemia en 2020. Digamos que si me preguntan si yo prefiero esto a la Edad Media por decirte algo, me quedo con esto, y me quedo con esto versus, yo no sé, 79, que es cuando me gradué y había dictadura en mi país. Prefiero una pandemia como sea por ahora. El caos puede estar afuera, siempre estuvo afuera, el mundo es caótico. Sin embargo, lo que uno necesita es poner orden dentro de sí. Uno vaga confundido por ese caos, pero para una persona que ha podido ordenarse internamente, puede ubicarse en ese caos de un modo ventajoso. No de sacar ventaja en un sentido bajo, sino ventajoso para que la rosa llegue a dar flor, llegue a dar una flor de rosa. O sea, que a medida que va viendo a ver qué tallo tengo, qué soy esto que está saliendo de la tierra, soy un horror, tengo espinas, Rosita, tengo espinas, soy monstruosa, diría la rosa si estuviera criada como los humanos. Soy un espanto, soy un espanto, que nadie me mire, que nadie me mire. Y luego empiezo a dar unas hojas que, al fin y al cabo, son lindas, son verdes. No tengo solo espinas, tengo también lindas hojas. Y un día, para sorpresa de la propia persona, sale algo extraño, que es algo diferente, y luego sale la flor. Creo que volverse grande, volverse grande en el sentido de ir envejeciendo en la vida, trae el gusto de ir viendo de qué estoy hecha, qué tipo de planta soy. Y no se asusta uno ya de las espinas. Por esas espinas acontecen muchas cosas de mi energía, de mi biología, las necesito. Y mi destino no era sacar espinas. Mi destino está más adelante. Ahora lo sé porque se aflorecí el año pasado, suponete, ¿no? Entonces, destino sería el pleno despliegue de la propia persona. O sea que no serían fuerzas inevitables. Al revés, si uno comprende y sabe leer la propia interioridad, lo que va pudiendo hacer es favorecer el propio destino. Favorecer el propio destino. Ahora, por eso es tan importante la voluntad. Por así alguien ha dicho que la voluntad es más fuerte que el destino. No me acuerdo quién, pero alguien lo ha dicho, que me disculpe el autor. Yo diría que la voluntad correcta es más fuerte que el destino. La voluntad correcta hace que uno vaya tomando de ese destino que hay las variables que le van a ayudar a desarrollar la voluntad. La voluntad de lo que fuere. Cambiaría por un ratito la palabra voluntad. Esa persistencia en mantenerse en una línea. Le tengo que anteponer una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra propósito. El propósito. Y se suele decir que el propósito de una vida es tener una vida con propósito. Uno tiene una vida con el propósito de desplegarse, no de retraerse, de amar, no de encerrarse. Entonces, si uno tiene el propósito de una vida con plenitud, yo, por ejemplo, detrás de todo lo que, si miro cuáles son mis propósitos, para afuera dar consuelo y esperanza a través de cualquier cosa que haga. Y para adentro ir encontrando que sea una vida inolvidable para mí. Que los demás me olviden, realmente, es un hecho que me importa cero. Que me recuerden como que me olviden. No, mi propósito no es ese. Pero mi propósito de cada día y de cada semana es que tenga momentos inolvidables. Momentos en donde vi algo y le saqué una foto, donde conversé algo importante o interesante con alguien, donde elegí mirar algo interesante en la tele y en alguna de las variables o en internet, y que lo pueda convidar a alguien que le haga producir una risa o la sensación de belleza, recomendar una película. Y esto vuelve al día valioso. Ese es el propósito mío. Tengo como propósitos, a esta edad de mis casi 59, como propósitos de día, de año, de mes. Y un propósito largo que es que la vida, si al final, no haya vuelto mi rosa un bonsai que quedó ahí en las espinas, algunas hojas y se la pasó mandando la energía. ¿Por qué tengo espinas? ¿Por qué tengo espinas? ¡Qué horror, mis espinas! Porque eso también come energía de vida. De manera tal que propósito... Mirá, acá encontré una frase de Thomas Carlyle que la recordaba, pero quería decirla textualmente. La persona sin un propósito es como un barco sin un timón. Entonces, hay propósitos puntuales. Cuando uno estudia una carrera, tiene propósitos de graduarse. Y tener ese propósito significa, acá viene bien este tema posiblemente, tener el propósito de graduarse significa, yo ya sé que muchas veces no voy a querer ir a la universidad, que voy a estar cansada, ocupada, que va a ser caro, que voy a estudiar temas que no me van a gustar. Yo he tirado libros contra la pared. De decir, ¿por qué tengo estudiado esta estupidez? Porque realmente en la Facultad de Psicología se estudian muchas cosas valiosas y otras son cosas antiguas o totalmente demenciales, para mi gusto. Entonces, bueno, me enojaba, pero yo, justamente en mi venganza, iba a ser sacarme la mejor nota posible para no volver nunca más a eso. A veces uno sabe que va a lidiar entonces con variables adversas, pero el timón es mi propósito. Mi propósito es que aunque ruede mi cabeza desde mi lugar, eran seis horas de viaje, hasta la universidad, va a rodar mi cabeza. Y estaré en la clase, daré el presente y estudiaré las estupideces y las cosas valiosas que estudiaré, pero yo, Rosita, me voy a graduar de psicóloga. Eso es un propósito. Y el propósito central nace del corazón. Ahora, para que ese propósito se cumpla, hace falta una palabra poco popular que está allí en nuestra pregunta. La palabra voluntad. La palabra voluntad. Nuestra crianza ha ido dejando cada vez más laxa la palabra voluntad. Y la verdad que la palabra voluntad es esencial porque utilizamos, al sostener el propósito desde la voluntad, que es la única manera en que se cumple, ejercemos las partes más evolucionadas, inclusive del cerebro. El ser humano tiene una parte del cerebro, que no tienen otros animales, somos nosotros también animales, claro, que nos permite determinar un propósito y aplicarle voluntad para que eso se cumpla. Aplicarle voluntad para eso se cumpla todos los días, todos los días. Alguien que quiere terminar hablando un determinado idioma, yo, por ejemplo, en inglés, cada tanto me agarra la ráfaga de ir poniendo vocabulario con una tinta que se pueda borrar, con marcadores de los que no son indelebles. En los cerámicos de la cocina pongo las palabras que me quiero aprender con su significado al lado. Entonces, cada vez que voy a la cocina, todos vamos muchas veces a la cocina, repaso, repaso, y las veo, hay palabras de muchos años atrás, como se dice horno en inglés, las veo ahí escrita, y se han quedado para siempre, porque yo necesitaba poder manejar el idioma. Y así es cualquier cosa que uno necesite. Criar un hijo es un propósito. Yo de este hijo, en lo que dependa de mí, voy a ser una buena persona. Diría que ese sería el gran propósito, que sea médico o no, que sea, no sé, gran atleta o no, pero que sea una buena persona. Mirá qué gran propósito. Vos has criado desde ese lugar. Que sea una buena persona y una persona feliz. Entonces, ese es un gran propósito. Y la pucha que va a requerir voluntad, ser mamá, ser papá. Entonces, ahora, y acá redondeo, si puedo, esta idea. Mirá esta frase del I Ching. Así que nos vamos mucho tiempo atrás. Hay muchas frases sobre el destino, porque el I Ching lo que nos aclara es la actitud correcta ante los eventos, para que los eventos nos ayuden a cumplir el destino, aunque sean por afuera de eventos adversos. Nos van a traer una ganancia en temple, en alegría más adelante o lo que fuere. Dice, el leño es el destino del fuego. Mientras subsiste abajo, el fuego arderá arriba. Esto es lo que ocurre con la vida humana. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Mirá qué bella frase, ¿no? Mi destino, el que intuyo, le presta fuerzas a mi vida. No sé todavía exactamente cuál es, pero siento que ahora es esto por donde debo hacer. Y reviso eso que siento, desde dónde lo siento. ¿Qué parte de mí siente eso? Vuelvo a la frase. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida, como la leña al fuego. Cuando se logra asignar a la vida y al destino el sitio correcto, se fortifica el destino, pues así la vida entra en armonía inmediata con el destino. ¿Qué quiere decir esto desde esta filosofía que aquí se apoya sobre todo el taoísmo? El confucionismo nos queda más lejos, pero el taoísmo es tan bello. El estar en armonía con el propio destino sería, yo te diría que sería algo así, voy a dar otra metáfora, a mí me gusta tocar la guitarra, lo toco muy bien, toco. Si yo fuera una guitarra, de pronto, reencarnara como guitarra, si se pudiera reencarnar como objeto, y me diera cuenta de que mi dueño es alguien que sabe tocar la guitarra como Mario Tierno, mi hermano musical, y yo me dejaría afinar por el músico. Yo me dejaría afinar porque supondría que yo misma no me sé afinar a mí misma. Entonces, confío, a mí me suena un poco alta esta nota, pero confío en el músico. Y el músico me va a ir diciendo cómo es estar yo afinada. La vida me va a ir diciendo si estoy bien afinada o no. Eso hace que la voluntad no se confunda con falsas resistencias, con estar forcejeando, con estar tratando de hacer lo que no es para nosotros, o tratar de seguir adelante con algo que no es para nosotros. Pero, Virginia, ¿cómo lo disierno? Justamente, lo más probable es que lo discernamos mal, pero ese error en el discernimiento me va a volver más hábil para discernir en lo siguiente y en lo siguiente, en lo siguiente. Vamos a capitalizar los errores de manera tal que cada vez va a estar más claro cuando estoy aplicando bien mi voluntad para que el fuego arda o siendo una obstinada cabezadura fuera terca que ya tendrías que haber soltado porque estoy, como dice Lichín, perseverando en el error. Podría decirse que voluntad es perseverancia. Bueno, uno puede estar aplicando voluntad y perseverancia en algo equivocado. Nunca me pasó, pero imagino lo feo que debe ser, que se da cuenta que uno invirtió un montón de años y de esfuerzo en algo equivocado. Obviamente, estoy riéndome de esto, ¿no? Puede ser la pareja equivocada, graduarse de algo que no era la vocación de uno. Bueno, estudia otra carrera, aplica tu propósito a otra carrera. Entonces, eso, el propósito equivocado con las ventajas del error me va a ayudar a hacerme saber que tengo entrenada la voluntad para ser terca. Bueno, ahora la voy a entrenar en lograr este propósito que ahora que soy más grande, que sufrí más, que aprendí, que puedo discernir mejor, voy a aplicar mi capacidad de propósito para esta otra cosa, que puede ser, inclusive, no sé, todos los días voy a meditar cinco minutos, todos los días voy a hacer quince minutos de caminata, después veo, son veinte, media hora, cuarenta, todos los días voy a procurar comer menos a la noche algo sano. Un día a la semana no voy a comer carne, hasta dejar de comerla, me propongo eso. Hay muchas áreas donde plantearse propósitos de voluntad que van a ayudar a que el destino sea más límpido. Rosita, ¿me ayudás con esto? Sí, vos sabés que me hice una ensalada en la cabeza pensando... ¡Ay, qué traigo! Sí, pero, ¿sabés qué, mi gran incógnita, cuál es? ¿En qué momento tenemos la certeza de cuál es nuestro destino? ¡Ah, mirá! Esa es la pregunta. ¿La dejamos para la tanda? Sí, sí, por favor. Por favor. Me quedo acá. Y en el aire y retomando contacto con la licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy hablando sobre un tema que fue postulado, en este caso, por Miguel Ángel de la Calera Córdoba. ¿Nuestro destino o nuestra voluntad? O nuestra voluntad. Aquí vamos. Partiría en esta segunda parte, en ese segundo tramo, de otra frase de Li Ching. Dice, Si uno sabe adoptar frente al destino una actitud de entrega, encontrará con seguridad la conducción que le corresponde. El noble se deja guiar, no avanza ciegamente, sino que deduce de las circunstancias qué es lo que se espera de él y obedece este señalamiento del destino. Los que luego escuchen esta columna en YouTube o en Spotify van a poder volver a escuchar esto. Lo que aquí dice es que yo lo traduciría por ir teniendo una actitud de tratar de escuchar a la vida para que la vida me diga qué es lo que espera de mí. No es exactamente la persona que tengo al lado, también podría incluirlo, pero es la vida qué espera de mí. ¿Qué espera de mí la vida hoy que hay pandemia? ¿Qué espera de mí la vida en este momento en que estoy confundida? ¿Por dónde? O sea, esto sería preguntarle al propio inconsciente. Desde el modelo de la psicología transpersonal, desde esta mirada que trae los conocimientos de antiguas tradiciones de Oriente y aportes de Occidente, el núcleo del propio inconsciente sería nuestra esencia, nuestra alma, podríamos decir, nuestro espíritu. O sea, que uno puede preguntarle a eso de adentro, qué es lo mejor para mí, qué es lo que la vida espera de mí, porque a través de eso voy cumpliendo el mejor destino posible, el destino de los leños que es arder. Y ante eso, ir teniendo una actitud de entrega, no como entregarse al matadero, de entrega como voy a abrazar esta causa y voy a poner mi energía, mi propósito, mi tiempo, mi esfuerzo en hacer esto, como quien se entrega una vocación, como quien se entrega la crianza de sus hijos, se entrega, se da, me voy a dar a esto que me doy cuenta que el hijo, que mi corazón siente que es por donde tengo que ir. Y es misterioso y precioso esta idea de que quien lo hace encontrará con seguridad la conducción que le corresponde, la guía, el noble se deja guiar. Esto es, aparecen ayudas, aparecen los mitos, mira, en los mitos del héroe, sea desde la historia sin fin, que si no la vieron es una película infantil, pero muestra cómo es el mito del héroe al mito de la odisea, o cualquier otro que hable de esa persona que hace una travesía, en esa travesía en general no está muy claro hacia dónde está yendo, en la historia sin fin no está muy claro hacia dónde está yendo, pero se va dejando guiar, se va encontrando con circunstancias, personas, hechos que le va a ir diciendo por donde no es, no insistas por acá, y por donde sí es. También interpreto que dejarse guiar es buscar a interlocutores válidos que nos ayuden a ver cuándo estamos siendo necios, un buen terapeuta, un buen amigo, para alguien, alguna figura religiosa, si ese es su camino, que le pueda realmente asesorar, aconsejar, a veces alguien mayor de la familia, preguntarle a los mayores, es una buena medida, porque ya están de vuelta, y muchas veces con mis complejidades de estudio yo le pregunto a mi mamá que no tuvo la posibilidad de estudiar, ¿qué harías ante esto? ¿qué pensás de esto? Y de ella sale la claridad de la vivencia. Entonces, esto sería no avanzar ciegamente, sino deducir de las circunstancias qué es lo que se espera de sí. ¿Qué es lo que se espera de sí? Diría que es como que hay una trama en donde todos estamos interconectados. No sabemos cuál es el guión, porque no es el guión de mi vida, el guión de mi novela en algún punto se cruzó con la novela de Rosita Hernández, donde vos sos la protagonista de la tuya y yo de la mía. Si ambas escribiéramos nuestra autobiografía, en algún momento ingresaría la una en la autobiografía de la otra, pero cada uno es el protagonista de su propia novela. Y en esta pregunta que me dejaste, ¿cómo saber si estamos cumpliendo con nuestro propio destino? Hay veces en que la mirada es muy retrospectiva, o sea que uno mira para atrás y dice era necesario que yo hiciera lo que hice. Por ejemplo, inclusive era necesario ese error en la elección, porque de allí saqué esto que yo soy hoy, esto que aprecio de mí hoy, esta voluntad, esta nueva capacidad de ser alegre o creativa o lo que fuere. O sea que el destino como el de cada persona me hizo, tenía ciertas cosas gratas y otras no gratas para vivir y muchas no fueron errores, inclusive fueron fatalidades, pérdidas de seres queridos muy cercanos, pérdidas que no respondieron a nuestras elecciones. No es nuestra elección la pandemia, por decirlo. pero aún ahí uno puede elegir ante lo más adverso qué decisión tomar. ¿Me dejo ayudar por ejemplo o no? Perdí a un ser muy querido, entonces bueno, ¿me dejo ayudar en este duelo por quienes me aman? ¿Me dejo ayudar por un terapeuta para que no sea tan difícil porque tengo que poder sola? ¿O no me dejo ayudar? ¿Puedo elegir cuál es mi margen de elección? Entonces, uno tiene un margen de libertad más grande que el que ejerce. En general, somos movidos por los de afuera, por el sistema, por el que dirán. Y cuando uno se va apropiando de su libertad, va siendo mejor conductor del destino. Y muchas veces, en esto de cuándo sé que estoy cumpliendo mi destino, muchas veces también por alguna rara intuición que quizás sea la voz de los de muy adentro que nos habla, sepamos mientras lo estamos haciendo que yo tengo que hacer esto. Esa certeza que puede ser a veces un autoengaño, sin duda que sí, pero muchas veces no. No sé por qué, pero yo sé que tengo que hacer esto. Algo me llama a viajar a la tierra de mis ancestros. Yo sé que si viajo voy a encontrar orden y sosiego a desasosiegos de mi vida. Y se siente y se sabe eso y la persona viaja, va y encuentra algo que transforma su circunstancia. O sea, siente que el destino le llama hacia allí. El destino le llama hacia profundizar el vínculo con tal persona. Creo que a todos nos pasó de ver a determinada persona y decir es por acá. Es por acá esta carrera. Conocés a alguien que te habla de una carrera y decir es por acá. Esta persona, yo recuerdo, una de mis mejores amigas fue Nora. En primer año yo entré a la escuela, la vi en el patio y dije esa chica va a ser mi amiga. Bueno, tantos años después, cuarenta y pico, seguimos siendo amigas, mejores amigas y uno siente eso, siente que yo tengo que establecer vínculos, yo me voy a acercar, yo voy a ir por ahí. A mí me pasó también en relación a fundar el centro, yo tenía treinta y tres años nada más. A una parte de mí, y esto también puede suceder a esto que que está planteando la pregunta, una parte de mí puede parecerle absurdo lo que otra parte de mí imperativamente me dice tenés que hacer esto, tenés que estudiar, no importa que te canse, que te cueste, que sea caro, tenés que estudiar. O en este caso tenés que alquilar una casa y abrir un centro de enseñanza de psicología transpersonal. Dentro de mí ese imperativo se imponía. A pesar mío, yo no tenía el dinero, era un gran esfuerzo pagar un alquiler tan alto, era demasiado joven y a mí me parecía absurdo a esa edad quién me creía yo que era para enseñar psicología transpersonal a esa edad. Casi una es casi una nena, es chiquita todavía una. Pero fue más fuerte ese imperativo y hoy retrospectivamente, 26 años después, me alegro tanto de haberlo hecho, inclusive con la inmadurez que yo tenía en aquel entonces, porque sabía que la tenía, no me la creía. Entonces, pero yo tenía que hacer eso y si no lo hacía estoy segura de que me hubiera enfermado o que algo me hubiese empujado, empujado, hasta que yo hiciera lo que tenía que hacer, que eso es otra cosa en respuesta a esta pregunta, ¿no? Cuando no hacemos lo que nuestro interior nos dice que tenemos que hacer, adviene una tristeza extraña, Rosita. Hay una tristeza que es como un sabor de autodecepción. Algo dentro nos dice hacelo, 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 me da miedo, hacelo con miedo, hacelo con miedo, estoy cansada, hacelo con cansancio, o sea, eso, hacelo, no importa, hacelo. Yo suelo decir cuando alguien tiene ganas de hacer una carrera y lo que empieza a hacer son cursos acá, cursos allá, pero la sumatoria de cursos no da una carrera. entonces, hace una carrera y, pero son cuatro, cinco años, van a pasar igual, van a pasar igual de lo que nunca escuché en tantos años de arrepentirse de haber hecho una carrera a alguien, si de haberla abandonado o de no haberla empezado. Entonces, fíjate, empezá, empezá el vínculo y escuchá estas señales de la vida, dejáte guiar por la vida y ir viendo, ir viendo, disponible a salir de cualquier situación donde esté la vida diciéndome esto te está haciendo mal. Así no lo hagas, hacelo, pero de otra manera o sencillamente no lo hagas. Así que, bueno, básicamente eso. Rosita, ¿querés redondear con alguna pregunta o algún comentario? Siento que hay una voz interior, ¿no? que es la que te indica qué es lo que vos querés hacer y teniendo en cuenta esto de la voluntad, ¿no? Ponerle, digamos, el poder de decisión para ver, como decías vos recién, y una carrera cinco años, pero ¿te gusta? Entonces, a ponerle garra, a ponerle voluntad para poder tener esa conducta, ¿no es cierto?, que te lleve por ese camino hasta lograr tu objetivo. Toca totalmente. La palabra objetivo también, es muy interesante. Objetivo es que no es subjetivo. No quiero ser filosófica al respecto. Objetivo viene de objeto. Esto significa, de hecho, algo concreto. Y decimos, la concreción de un propósito. O sea, que hay un propósito hasta que eso se concreta. Ese propósito requiere de voluntad. El propósito de dejar de fumar, por ejemplo. Y bueno, ya sabemos todo lo que significa el cigarrillo. Entonces, el propósito es ponerle una voluntad que es, yo dejo esto. Lo mismo cuando hay cualquier otra adicción. Yo he conocido tantos adictos que han terminado. Digamos que la adicción, por ejemplo, requiere de enorme voluntad. Y si uno no responde a esa voluntad, el destino es trágico. O sea, que el destino de una adicción es el deterioro o la enfermedad, la cárcel, el hospicio o la muerte. Esos son los destinos de una adicción. O sea, que no hay otra. El quinto destino sería recuperarse. Recuperarse requiere de mucha voluntad. Pero son dos vidas bien diferentes. El destino de despliegue solo va a venir a través de recuperarse. El destino de no recuperarse no es inevitable. No es inevitable no recuperarse. Va a requerir ponerle garra, ponerle fuerza y pedir ayuda, pedir desesperadamente ayuda. Fíjate que en adicciones se dice que el primer paso para que una persona se recupere se llama rendición incondicional. Rendición incondicional es no puedo solo. No puedo solo. En algún momento saber que no estoy pudiendo solo con esta carrera vacilo, dejo, vuelvo a empezar. No estoy pudiendo solo para llevar adelante una pareja, una buena crianza con este propósito. No puedo ponerle voluntad por mí misma. Bien. Rendición incondicional es listo. No puedo solo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, busco un terapeuta, busco un grupo de autoayuda, como es en el caso de las adicciones. Busco la salida. Busco la salida. Cuando un trastorno alimentario no podés solo, no podés sola. Buscá a un especialista, buscá a un grupo, buscále el modo. Y cuando eso sucede, así como está, y me gustaría cerrar con esto, así como está la tristeza de la autodecepción diaria, porque de adentro nos dice no estás cumpliendo con aquello para lo que viniste. No estás haciendo de tus días un momento bello, varios momentos bellos, de tus meses, cosas que tengan cosas de valor, actos de valor, aprendizajes de valor. Y el año lo mismo, y así la vida la misma. Y eso de adentro, que le costó encontrar un cuerpo, un planeta, una familia para encarnar, encuentra que encarnó y hay vidas que son, imagínate vos alguien que ahorrara toda una vida para viajar a París, viaja a París y se queda en el hotel. Me conocí una persona que le pasó eso. Le daba cosas salir, extrañaba a su familia y bueno, se quedó en el hotel, conoció dos o tres lugares y nada más. Y cumplió el tiempo de su pasaje y se volvió. La vida es demasiado valiosa como para morirnos en el mismo estado en que nacimos o peor, menos evolucionados. Entonces, la vida requiere que le pongamos garra, que tengamos propósitos pequeños y grandes y a partir de ese propósito voluntad diaria, voluntad diaria. y fijar el propósito en una agenda. Hoy, antes de irme a dormir, voy a meditar cinco minutos, voy a aprenderme cuatro palabras del ruso si estoy estudiando ruso, voy a llamar por semana, un día a la semana, a tres personas mayores de mi familia, porque están encerrados en tiempo de pandemia. Voy a llamar a tres, aunque sea, o una vez por semana, etcétera. Me pongo propósitos chiquitos y puede haber propósitos más grandes. Yo quisiera tal cosa para el fin de mi vida. Estoy en este momento en contacto, por ejemplo, con muchas personas que la pandemia les ha terminado de redondear la idea de que no quieren seguir viviendo en la ciudad. Bien, ¿qué te hace falta? Una contadora. Una contadora para saber cómo sería una contadora, alguien que tenga habilidad para entender el aspecto económico de eso. ¿Cómo podrías trabajar a distancia? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Trabajar a distancia? Bien. ¿Y para eso qué precisarías? ¿Hacer un sitio web? Bien. Entonces uno va viendo cómo cumplir ese propósito en un plazo de lo que uno pueda. ¿Qué sería lo realista? Y no antes de cinco años. Bien, listo. En cinco años yo quiero estar viviendo en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería un propósito. Y hay que ponerle una lógica concreta y pedir ayudas concretas. A veces la ayuda es un abogado o una contadora, un escribano. Entonces eso, a medida que nuestra vida va teniendo propósitos y los vamos cumpliendo, esa voz de adentro nos va haciendo felices a nosotros mismos. O sea, que así como daba tristeza saber que uno no se estaba cumpliendo a sí mismo, no se estaba autodecepcionando, uno siente el bien cumplido, el destino cumplido. y cuando uno llega a irse de aquí, el sabor de un destino bien cumplido debe ser muy bello, poder partir sabiendo que básicamente tuvo una vida con propósito y no una vida diluida en la nada, pasar de trivialidad en trivialidad. Así que bueno, como se ve, es un tema complejo y no es tan simple señalar qué es destino y qué no, pero sí que el destino se cumple con voluntad y que la voluntad requiere un propósito o muchos propósitos, pequeños y grandes. Ese es el orden. Y una conducta. Rosita querida. Y una conducta. Una conducta que se sostenga. Claro, exactamente. Diría acá, agregaría una cosita más. Los antiguos sufis hablaban de la ley del desvío. Cuando uno tiene un propósito, imagínenme que estoy haciendo, no sé, como una línea recta que sigue mi tabique nasal hacia la pared con la mano, con la mano de canto. Bueno, mi propósito es ese. Yo tengo que llegar a la pared derechito. Yo tengo que saber con sentido común que voy a desviarme de ese propósito. O sea que uno, por ejemplo, se propone erradicar el azúcar de la alimentación de uno, lo cual es algo altamente saludable. Bueno, de pronto trasgredí ese propósito. Bueno, necesito saber, de pronto trasgredí mi autopropósito de meditar todos los días o de estudiar todos los días. Lo que uno hace es gentilmente volver al propósito. Volver al propósito sabiendo que hay una ley del desvío. O sea que es normal que nos olvidemos del propósito pero necesitamos ponernos alarma como el despertador o en el celular como para los cumpleaños de los seres queridos que nos recuerden cuál es el propósito y volver, volver, volver al propósito. Ni bien nos damos cuenta, volver. Sabiendo que nos vamos a desviar es natural, es normal pero si no cumplimos con ese volvernos a traer al propósito la vida se va y se va de un modo triste. Yo prefiero el modo alegre aplicando la voluntad y el esfuerzo, método, disciplina, sacrificio. O sea que esa voluntad nos hace ser felices curiosamente. Gracias Virginia. Rosita, un beso grandísimo, gracias por esta pregunta Miguel Ángel y gracias a todos nuestros escuchantes que nos van haciendo llegar preguntas pero vamos sorteando les cuento con Rosita para ver cuál podemos tratar en el día. Así que bueno, no necesariamente es todas porque serían no pueden ser todas porque es inviable son muchísimas gracias a todos y algunas están incluidas dentro de un tema más grande así que las hemos tenido en cuenta y la van a encontrar como un condimento dentro de otras respuestas. Ahí. Así que bueno, hasta la próxima Rosita. Hasta la próxima Virginia ahora voy a hacer la invitación que hacemos todos los martes de conectarse y enviar temas. Cómo no, será un gusto que nos lo manden. Que tengas una excelente semana. Un abrazo muy grande y las columnas anteriores están en Spotify y en YouTube y en Instagram también. Muchas gracias Virginia. Cariños, hasta la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel entonces acompañándonos como todos los martes a través del contacto telefónico hoy abordando este tema que fue propuesto por Miguel Ángel de la Calera Córdoba nuestro destino o nuestra voluntad y para aquellos que quieran seguir planteando alguna inquietud deberán comunicarse al 23 23 5 2 6 y 4 9 7 con brevedad es lo que pedimos 23 23 5 2 6 y 4 9 7 si lo hacen de afuera es más 54 9 y el número mencionado anteriormente. Será entonces hasta la próxima semana con la licenciada en psicología directora del centro transpersonal Virginia Gawel